Ahora seguimos con los brazos. Los brazos del personaje es más fácil o quedan lindos cuando están abiertos o están como saludando. Para eso vamos a sostener con unos escarbadientes el modelado. La forma es lo mismo que las piernas, son dos cilindros. Hacemos lo mismo que para las piernas y de la misma manera atravesamos los escarbadientes. Cilindro que me va a servir para los dos brazos. Divido al medio, sacamos el escarbadiente, hacemos girar, hacemos girar para que salga del otro lado. Ponemos adhesivo y lo pegamos al cuerpo. Tengan un poquito de paciencia y esperen a que oree o que seque los brazos para hacerle las manos. Las manos son guantes blancos. O sea que este personaje puede tardar entre dos a tres días para concluir el trabajo bien, con éxito, sin que se despegue ni se desarme nada. Vamos a ponerlo ahí. Ponemos cola vinílica y ahí está la cabeza. Vamos a pasar a ver si podemos hacer los brazos, los guantes ahora. Como le comentaba antes, es bueno tener el proyecto firme, seco, para realizar los guantes. Los guantes de él son en blanco y está compuesto por dos partes. La parte del puño, que es una pelotita de masa aplanada, que vamos a pegar. Al brazo y la de la mano propiamente dicha. Acá tienen una ya realizada, voy a hacer el paso a paso. Fíjense que él tiene cuatro dedos y bien redondeados. Las manos lo hacen a partir de una paleta. Y sacamos el espacio que hay entre el pulgar y el índice con la esteca. Cortamos el excedente. Prolijamos bien. Y pasamos a dividir solo tres dedos. Cortamos. Y lo que tiene en particular, que tienen que tener en cuenta, es redondear muy pero muy bien cada uno de los dedos. Y sobre todo, la base. La base del dedo es un poquito más fina que la punta. Esa es una de las características propias de este animalito. Y que queda muy pero muy lindo. Abren cada uno de los dedos. Redondean bien. Hacen un poquito más fino la base del dedo. Y después de tenerlo así, lo ubicamos de vuelta. Y le damos el movimiento que nosotros queremos. Dejo esto a un lado, tengo la otra que está más firme. Ponemos cola vinílica. Y lo adrimos. Como ven, en este tengo un óvalo también, que es negro, que es la pupila. Ya está pegado. Y el personaje lo pueden adherir a una base. A una base de isopor o telgopor con masa. La porcelana fría, a medida que va transcurriendo el tiempo, van cogiendo, va perdiendo volumen. Y a veces pierde equilibrio el personaje. Por eso que nosotros no podemos controlar. Porque es propiedad de la masa. Para asegurar que el trabajo tenga éxito. Y que si es un trabajo pedido lo entreguemos. Y quede firme, quede parado, no tenga problema. Le podemos pegar a una base de telgopor con un poco de masa. Forrando la base con masa. De esta manera, siempre nos va a quedar bien parado. Y además, es mucho mejor la presentación. Los detalles que tiene él son unos botones en el pantalón. Y un detalle muy chiquito, pero que casi nunca se le ve. Es la cola. La colita de él es finita, finita. Lo hacen modelando sobre la mesa. Afinando una punta. Es larga. Es la cola de un ratón. Y atrás ponemos un punto de cola vinílica. Adherimos. Y lo que yo les recomiendo es que siempre esté apoyado por él mismo. Nunca suelta porque cuando esto se seca, queda duro y corre el riesgo de romperse. ¿Sí? Queda muy gracioso. Ahí está. Este es nuestro amigo. Espero que les guste y que lo puedan realizar. Si te gustó este vídeo, dale clic a me gusta. Recuerda suscribirte y compartir con tus amigos.